Todos enseguida empezamos con la entrevista del día con el economista Erwin Guillén. Él es analista económico y financiero, además de director de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Economista, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido. Hola, hola. Le escucho, economista. Buen día. Hola. Bien, bueno, tenemos un pequeño tema con el sonido con nuestro invitado, el economista Erwin Guillén, para poder hablar, dialogar sobre el alza del IVA al 15%. Recordemos que desde las cero horas de hoy, lunes 1 de abril, también el gas doméstico y los combustibles estarán en más, costarán más, no porque estos productos en sí hayan subido de precio, sino porque el impuesto, es decir, el IVA, aumenta del 12 al 15%. Economista Guillén, buen día. Le saluda Javier Méndez. Hola, Javier. Hola a toda la ciudadanía que nos escucha. Bien, ahora sí lo escuchamos fuerte y claro, economista. Cuéntenos, ¿cómo se explica esta subida, esta alza del IVA y cómo afectará a la ciudadanía? Sobre todo, entendiendo que ya rige el 15% del IVA, también en el gas doméstico, los combustibles que costarán más, y no porque estos productos precisamente hayan subido, sino por el impuesto al IVA. Lo escuchamos, economista. Sí, definitivamente el gobierno actual ha tenido un problema grande en cuanto a las finanzas públicas, en el tema del déficit, ya prácticamente ha acumulado varios años. Recordemos que el gobierno anterior inclusive hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esto lo abocó a buscar formas de financiamiento. Más aún con este tema de la inseguridad que nosotros hemos estado viviendo y que afecta prácticamente a toda la población ecuatoriana, entonces se ha abocado. Este proyecto de ley que envía el Ejecutivo, es interesante ver que la Asamblea también fue bastante creativa, por decirlo así, porque generó incluso nuevas contribuciones que no estaban solicitadas inclusive por el Ejecutivo. Entonces, tanto el IVA, que lo ponen como permanente al 13% con dos puntos adicionales para que sea temporal, más una serie de contribuciones tanto para empresas públicas, perdón, para empresas privadas, grandes y medianas, y también a aportes de la banca. El tema aquí es el detalle de la parte especulativa, definitivamente las expectativas y la especulación ya con este anuncio que se hace prácticamente ya desde el 12 de marzo que se aprobó esta ley, más que ahora justamente el día viernes que se hizo el último decreto, el 2.50 o 2.55, recuerdo, sobre el tema de los combustibles, lo que se manifestaba en días anteriores de que no iba a haber efectos en la canasta básica, definitivamente queda a un lado, porque al incrementarse el tema del diésel, la gasolina, no por el costo propiamente dicho, sino por el valor del impuesto, significa que esto se va a transferir inmediatamente a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, y eso sí genera un encarecimiento que va a llevar a que la inflación tenga un repunte mucho más alto que lo que hubo en el 2023. Ahora, precisamente le mencionaba eso, economista, ¿cómo va a afectar entonces a la ciudadanía? Y también, por supuesto, ¿cuáles van a ser las alternativas? ¿Cuáles van a ser las recomendaciones que se le deben dar a la población ecuatoriana una vez que este porcentaje ya se mantiene en vigencia? De los 359 productos que conforman la canasta de bienes y servicios que consumen un hogar tipo y que usa el INEX para calcular la inflación, economista Guillén, un total de 208 tiene ahora el 12% del IVA, y 151 no pagan este impuesto. Entre los que no pagan está el arroz, el pan, frutas, verduras, pero hay otros que sí y que igual encarecen la vida de los ecuatorianos, economista Guillén. Claro, definitivamente, cereales, galletas, caramelos, chicles, helados, mayonesa, mostaza, son productos que de una u otra manera nuestra alimentación cotidiana son parte diaria, entonces el efecto se va a notar inmediatamente. O sea, el problema, más aún el tema de que las personas acepten y que son realmente sensibles, como ecuatorianos creo que todos somos sensibles en ese sentido, lo fuimos en el 2016 con el tema del terremoto cuando nos subieron el IVA para solidarizarnos con el tema de la población de Manaví y de Emeraldas, luego con este tema ahora acá de inseguridad que vivimos lastimosamente, la población es sensible, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto está afectando el bolsillo? ¿Hasta qué punto prácticamente los negocios se van a ver abocados, principalmente lo que tiene que ver con alimentación, a prácticamente restaurantes, comercios, quedarse prácticamente en una reducción de su capacidad de producción, porque las personas van a preferir quedarse en casa, quedándose en casa, tratando de ahorrar al mínimo, sin añadir el componente político de movilizaciones o huelgas, que ya lo vimos en algún momento cuando el efecto en el 2018-2019, ciertos grupos empezaron a hacer movilizaciones por incremento de los combustibles, que no es básicamente lo mismo, ya era la eliminación de subsidios en aquella ocasión, pero el efecto general de incremento del costo del galón es similar, entonces esto genera preocupación para toda la ciudadanía. Quienes compren alimentos preparados en restaurantes y cafeterías, usted un poco ya lo ha mencionado, tendrán que pagar la nueva tarifa del 15%, entre esos servicios de alimentación están desayunos, almuerzo popular y ejecutivo, comida tradicional preparada, platos preparados, comida rápida, bebidas calientes, realmente algo que el ecuatoriano vive en el día a día, economista Guillén, pero ¿qué pasará también con los servicios básicos? Entendemos pues que los servicios de televisión por cable, internet, que es un servicio básico realmente, pero que no están en este grupo, de que no tienen el 15% economista. Todo lo que tiene que ver con tecnología definitivamente también va a verse afectado y eso es parte, inclusive que por temas de seguridad de la ciudadanía, muchas empresas adoptan el modelo de teletrabajo, el tema del desarrollo del tema del marketing digital, todo se lo hace vía internet, y bueno, el comercio en general se está moviendo, se está buscando prácticamente hacia ese sistema. Entonces, de una u otra manera, el efecto se va a ver, yo creo, ya se lo está viendo desde los últimos 15 días de marzo, y se va a prolongar por lo menos unos dos o tres meses hasta estabilizarse, pero eso significa que igual ya los precios están elevados, y es una preocupación, y obviamente tendremos que ir ajustándonos el bolsillo, y ojalá que esta medida que sea, que se la plantea como temporal, sea temporal por dos años, un año que es lo que estaba planeando el presidente, ¿no? ¿Hay alguna diferencia, economista, de justamente lo que acaba de mencionar, que sea un año o que sea dos años, cómo golpearía el bolsillo de los ecuatorianos mientras más se alargue este incremento del 15%, y sobre todo también mencionar ya, economista, ¿cuáles entonces serían las recomendaciones, las alternativas reales, palpables, en los bolsillos de los ecuatorianos? Bueno, dos partes, por el lado de los ciudadanos definitivamente afecta el bolsillo, la reducción de lo que llamamos los economistas del ingreso disponible, y eso significaría automáticamente que la economía se va a adelantizar, se hace mucho más lenta, poco cíclica, y eso no nos conviene a nosotros, el gobierno debe estimular mucho, crear incentivos para que haya inversión, para que haya alianzas públicos privadas, para que el sector privado se anime, y no estés cambiando las reglas de juego, ¿no? En este sentido, por ejemplo, analizando este proyecto de ley de IVA al 15%, significa que en el gobierno anterior, en el gobierno del señor Lazo, hubo una contribución post-COVID, que afectó a cierto grupo de empresas, o una contribución especial sobre la base del patrimonio, del 2022, en este sentido, una de las contribuciones que está planteando el gobierno, que acompaña también el incremento del IVA, también afecta al ejercicio fiscal del 2022, y eso crea inseguridad, o sea, hay dos contribuciones que prácticamente, se están manejando sobre ejercicios fiscales, presentados por las empresas desde el año 2022, no crea un clima sano, de tranquilidad para atraer la inversión a bien. Economista, ¿qué pasará con la salud y con la educación también, ¿no? En Ecuador, los medicamentos y los servicios de salud, como las consultas con médicos generales, o especialistas incluso, incluyendo servicios de medicina prepagada y seguros de salud, tienen el 0% del IVA, pero algo para dejar claro a la comunidad, ¿esto va a afectar o no definitivamente? En este sentido, no afecta a los servicios que están establecidos directamente con salud, sin embargo, medicinas que tienen que ver con medicinas de marca, que no son antibióticos básicamente, obviamente que los va a afectar, y eso crea vitaminas, yo qué sé, complejos, que ayudan al complementar la salud, definitivamente tienen ese efecto, artículos de tocador, limpieza, también los va a afectar, entonces, se genera un engañamiento que puede ser perjudicial, no es el fin del mundo, el ecuatoriano ya lo ha vivido, sin embargo, definitivamente, va a ser un costo inherente a la economía familiar, y hay que saber, manejar la situación, ya sea con grupos familiares, quedándose en casa, etcétera, hasta que no haya un estímulo realmente, que las personas vean, que el gobierno garantiza la seguridad, y que puedan apostar, a sacar nuevos emprendimientos, nuevos negocios, que obviamente, permitan a las personas, tener la confianza de salir a la calle, y mover el comercio. Tema de servicios bancarios, que también, algunos van a subir al 15%, economista, también el tema de los cines, las entradas al fútbol, serán más caras, ¿esto afecta de alguna manera, también al turismo interno, y cómo poder resolverlo, al paso del tiempo? Usted dice que podría ser uno o dos años. No hay una definición en cuanto al tiempo, sin embargo, yo calculo al menos uno o dos años, en este sentido, dependiendo de lo que diga el nuevo gobierno, en el siguiente periodo, sin embargo, como usted lo dice, en el tema de cines, o entretenimiento, y demás productos, afectarían al turismo, sin embargo, hay una ley que también fue aprobada hace poco, que genera una especie de incentivo, para días feriados y festivos, que baja esta temporalidad al 8%, si no me falla la memoria, en el tema del IVA, entonces eso también, de alguna manera compensaría, y crearía otros incentivos, que están acompañados en esa ley, en ese proyecto. Bien, economista, muchas gracias por la entrevista, dada la invitación a una próxima ocasión, seguramente esto da para mucho análisis más, muchas gracias. Gracias, Saludos a todos. Hemos estado con el economista Erwin Guillén, analista económico financiero, director de la carrera de Economía, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.